¿Cómo se puede festejar el día de hoy? El poder político de la provincia, a través de su gobernador, lamentablemente viene despojando a los trabajadores de un salario digno, derecho a una carrera administrativa, o sea, lamentablemente esta es la realidad que hoy tiene el trabajador público en la provincia de La Rioja, así que a esta realidad para poder enfrentarla hay que tener diálogo, lamentablemente no hay diálogo en la provincia, para eso estamos exigiendo la paritaria para el sector estatal, un ámbito donde podamos discutir los temas que hacen a los trabajadores, y que lamentablemente hoy está faltando este diálogo.